¡Suscríbete al canal! A los videos más graciosos de esta cuarentena Vamos a ver qué tan chistosos están Así que quédate en este video y continuamos Y bueno, entrémosle a los videos Ok O sea, aquí para que la gallina no se estrese tanto estando en cuarentena Aquí los vecinos solidarios compartiendo papel cular Vía aérea Que buena idea la del tipo Compartiendo papel higiénico con los vecinos Vamos a conseguir un dron solo para hacer mandados o hacer este tipo de cosas O sea, menos mal no esté invirtiendo en papel higiénico ese tipo que ya le nace en el patio ¿Qué es una maleta? ¿Qué es una maleta? Bueno, alimentando a las palomas Bueno, alimentando a las palomas ¿Qué es una maleta? un juguete o algo así y está haciendo triatlón por lo menos nos aburre y no pierde la práctica así hay que prepararse para los super nada irá a balancear ahí que comprar ok 5 minutos hasta aquí que haría la reacción esto es lo que le da como que un poco de humor a lo que es la cuarentena o sea la gente es que hay dios hay dios o sea si vieron todos los memes que hay todos los videos por supuesto en twitter pueden encontrar muchísimos videos y bueno hasta aquí que haría el video y bueno espero les haya gustado muchísimo el video del día de hoy síganme en mi instagram porque ahí va a haber contenido diferente voy a estar haciendo preguntas sobre los videos y etc así que ve a seguirme deja tu like coméntalo compártelo suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que youtube te envíe notificación cuando yo suba algún nuevo video y nos vemos en la próxima y y y y y y y